En este caso mi aplicación es directa porque yo administro proyectos que atienden a personas que están fuera del país, en México. Y esta herramienta me permite gestionar mejor los requerimientos, sabemos que es la gestión de la alcance, los requerimientos, el control de cambio, etc. Y son directamente aplicables a mi área de trabajo. Realmente me sirvo personalmente en el día a día de mi trabajo porque actualmente yo considero personal y realmente sí. Me ha hecho bastante en hacer lo que son los programas, los tiempos, cómo trabajar con el mismo equipo de trabajo, ser un poco mediador entre los usuarios que actualmente manejo con personales técnicos. Yo soy como parte de la creadora y me doy cuenta de que siempre tengo que llegar a una conciliación y eso me ayuda bastante en el trabajo. Gracias.